¡Hola a todos y a todas! No puedo hablar muy fuerte porque estoy en el AVE Bienvenidos a mi canal Blue Headestay Hoy os traigo un vlog de mi último viaje de Madrid Y como va a ser un poquito bastante largo Vámonos a comer Águila se está despreparando su maleta Yo estoy en pause porque tengo mis dudas y me ha dicho Primero lo mía y luego lo tuyo Así que solamente tengo lleno esto Que es un día y el pijama Bueno, sí, un día entero Aquí con el pijama Y porque va pantalón y todo Entonces nada, pues eso Y mi hermana tiene aquí ya los montones hechos Estaba dando ese Esos son las entradas, billetes Todo lo importante Ahí El money Y eso también que se lo va a poner Y la bolsa de primar ahí ¡Importante! ¿La mía dónde está? Ah, la mía está aquí Así que... Ah, y eso es con lo que me voy a ir Y voy a estar todo el día Porque luego como vamos a ir al... O sea, no llegamos No llegamos pronto Pero tampoco llegamos tarde Llegamos al mediodía Entonces como tenemos que ir al Palacio Real Eso nos come tarde La por la tarde Y luego tenemos que ir a ver al musical de Anastasia Entonces no nos da tiempo a cambiarnos ¿Verdad, sister? Verdad Porque tengo que ver a Adri Sí, es cierto Ay, chicos, os voy a enseñar una cosa Que tengo un nuevo amigo Mira, mira Bueno, mi cara de sueño es demencial Pero tengo un amigo nuevo que presentaros Y se llama... Adefesio Claro que sí, madre Carmen No te doy otro momento Para que me salga encima Me duele Y ahí Ahí Sister, ¿no hay otro sitio? No Pero bueno, en fin Se tapará con maquillaje Porque... Sí, obviamente hay bulto Pero bueno, con maquillaje se disimulará Se quitará ese rojo Porque es que encima está... ¡Rojo! Ay, de verdad Qué difícil es mi vida en este momento Bueno, pues... Ya es viernes Mañana salimos para Madrid Y esto es mi cara de sueño Y... Bueno, en fin Voy de camino Al Mercadona Que es un supermercado Para quien no lo sepa A comprarnos la... A comprar la comida de mañana Y acabo de salir de trabajar Hoy con mis pintas Que se nos había olvidado comprar la comida Pero bueno Voy a comprarla Tengo que comprar también leche para mi casa Que me han mandado mis padres Y bueno, pues... Pues eso Mañana salimos Y tengo muchas ganas ya De verdad Hace un mes Pero es como si llevara tiempo Porque Madrid siempre apetece Siempre Pues ya estamos en Renfe De Alicante Y... Nos vamos a Madrid Eh... No he podido grabar antes Porque he estado liadísima Y... Como sabéis Pues ahí estoy trabajando Y ahí es súper tarde a casa Y no voy a hacer prácticamente casi nada Y entonces he pasado mi liada Pero no pasa nada Dios crap ahora Sister ahí Bueno Que ganas de llegar a Madrid Bueno, tengo hambre la verdad He desayunado Más bien poco Y ahora tengo hambre Hace mucha calor aquí dentro Eh... Hola Ya no sé Qué más quitarme Yo no llevo nada debajo Si nada Así que bueno Aún no me se arranca Eh... Son y media Y salimos al menos Veinte o menos cuarto Llegamos a diez Salimos a menos veinte Salimos a menos veinte Y... Bueno pues Os seguiremos informando ¿Cómo? ¿Podéis comprobar? Mi amigo Adefesio sigue estando con nosotros Se viene de viaje con nosotras ¿Verdad Sister? Mi amigo Adefesio Y aquí me ha reñado o algo Mirad lo que tengo Y no Paga billetes Ah Va de gratis encima El otro día fue uno mío Sí Certo Hoy es uno mío ¿Sí? Nos volvemos Nos volvemos Cabe cero Cabe cero Cabe cero Cabe cero Te veo el martes por la noche Que no te veré porque te ha dado de noche Adiós Adiós Cabe cero Cabe cero ¿Qué? Qué ensaladita más salsa Es una chica muy sana Yendo para Madrid Una vez que llegas a Madrid te olvidas de lo sano Cabe cero Cabe cero ¿Cómo podemos comprobar los labios de la Sister? Y la ensaladita Y tú tampoco te quedas atrás No sé No sé La ensalada Me pasa que está sucia Porque lleva salsa Pero no me gusta Y ya sé Siste lleva todo de salsa No vamos a retirarla Y un sábado sano De jamón llor y queso Y agüita De coste Somos muy sanas En el tren De siempre Acordando Siste Ya estamos en Madrid Madre 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 Ya estamos en Renfe Y ¿No vamos por ahí? Bueno, vamos a buscar una cosita que os enseñe ahora Y luego ya iremos a los tambores ¡Sí! ¡Sí! Vamos aquí ¡La vida! Tenemos aquí a Adri ¡Hola! Una persona al lado mía muy especial ¡Hola! ¡Mi Adri! Soy yo Yo estoy otra vez Perdona ¡Mi Adri! ¡Qué precioso eres! ¡Dos dos dos! ¡Ay! ¡Cómo he estado de menos! ¡Yo solo fue hace un mes! ¡Uy! ¡Mira mi iluminador! Hemos tenido... Hemos vivido un momento triste Porque no hemos podido entrar al Palacio Real El Palacio Real se me resiste Entraré, entraré Entraré Bueno, entraremos otro día No problem Ahora nos vamos al primar A ver al churri Al churri Al destino ¡Al churri de mi churri! Nuestra opción siempre es... ¿El primar? Sí, siempre es el primar Siempre que quedo con ella es aquí en Madrid ¿A dónde vamos al primar? Es que ya está claro Yo ya me imagino que... Es que eres nuestro personal shopper Hombre, claro Claro Yo os dejo comprar todo lo que queráis Esa es la clave Nosotros le decimos Adri ¿Qué piensas? Ah, sí, sí, bien Claro, yo aconsejo No nos lleva la contra Es buen acompañante Sí Bueno, depende de cómo lo veas Bueno, también Porque a lo mejor te gastas... Exacto Depende de cómo lo veas Si quieres que no te lleven la contra Es de puta madre Pero como no... Sí Ay, me canso el brazo Mira Una maravilla de planeta Esto... Está muy bueno Tienen que venir ellas Para que yo pruebe esto Maravilloso Está maravilloso Que yo ya quería, eh Pero me han invitado todavía Os pondré una fotito por aquí Para que veáis Cómo eran al principio, ¿vale? Pero... Está de bueno En noviembre comiéndonos un helado Pero es que no... No molesta No está molestando la garganta La vida Pero yo ninguno Ninguno, somos... Aquí fuertes Estamos en el primar Que hemos venido Y... Ya... Nos vamos Y nos va a atender el churri de Adri ¿Adri? Sí Cris Así que... Vamos a buscar la posta Pues aventuras en los ascensores Volvemos a otro Este es un poco mejor Pero es... También muy chiquitito De verdad Nosotros siempre tenemos que ir así en los ascensores Nos gusta estar unidos Sí Nos gusta estar pegaditas Es que lo malo Que hay menos espacio por la madera Sí ¿Qué están obras? No me han dejado entrar a la habitación No, ¿cómo se atreven? Antipático No me gusta Sí, a mí tampoco No Chicos Tengo algo en el ojo Que me está haciendo la calle de la amargura Bueno, pues... Cuando quieras sacar la aplicación Eso ¿Sabes? Hola Tienes que sacar la aplicación sin ser de nada Vamos a cenar Vamos a cenar muy sano Muy... Ay, la situación no me da una audio Vamos a cenar Mira, la de Adri ya se ve completamente Sí Qué rico Y mi hermana para equilibrar, bebe agua Me voy a grabar Ya estamos aquí Ya estamos aquí Ay, la verdad No me lo creo Esto es... Es como un sueño Como dice ella Gente de canción Una vez... Qué falsa Yo muy falsa Ya estamos Ay, qué pasada Navidad Creo que voy a llorar Hasta los asientos van con pegatina Yo, de verdad Yo voy a llorar hoy Yo lloro No lo voy a superar ¿Y tú? No, supero Sister ¿Qué tal? Qué muchísimo Chorreando Está, el musical Demasiado chorreante Solo pongo una pega Pero no lo voy a decir Sister Gracias, que cerrar las puertas Subiendo Ya nos vamos Pues aquí Vamos a alzar A moment Bueno, pues Disculpad mi cara Pero... Es que ya es tarde Bueno, total Para lo que me queda En fin Ya hemos llegado Vale Al hostal Ahora vamos a quitar nuestra ropa Ponernos nuestra pijamita Y a preparar Porque mañana nos cambiamos al hostal Así que... Bueno, vamos a contarle Qué nos ha parecido Mira Qué bonito ha estado el musical Mira, la bolsa se ve ahí Mira Mira Sí Y otra Nos hemos comprado la pulsera Y a mi madre nos hemos comprado Un... Un imán Sí Porque ella pulsera Y dirá Ay, qué bonita yo la quería Es que me canso Pero a mi madre no se la va a poner Entonces... Ya Y... Bueno, entonces pues eso Pues nos ha encantado Yo me he llegado a emocionar No me ha llegado a caer la lágrima Yo también Pero... No, Irene Pero... Y los pelos de punta En una vez en diciembre Mi canción favorita Y... En diciembre Y... Y entonces pues eso Pues... He chorreado la vida Aquí entre nosotros Bueno... Bueno... Ahora sí Nos vamos a dormir Adiós Hasta mañana Buenos días Muy bien Buenos días Buenos días Mis hijitas veinándose Y yo esperando que me la pase por detrás Porque por el día me la ha pasado yo Y... Como es pequeñita yo sola Pues no puedo Bueno... Pues... Nos hemos levantado ya ¿Qué hora será? De las veinticinco a las diez De las diez menos veinticinco Solo nos falta maquillarnos Y ya pues... No sé si habrá que hacer check-in Sin baile No... Bueno, pues eso Y... Entonces nos vamos a desayunar A comprar unos décimos de Navidad Que nos han encargado Y luego de ahí ya Lo dejamos las maletas en el nuevo estar Y nos vamos al Parque Europa Y... Bueno, pues eso Seguimos informando Adiós ¡Buenos días! ¡Ali! Ya estamos en ascenso Que nos vamos a desayunar Tengo un perro aquí Que me lleva por la calle de Amargura Muy bien Gracias por la información Y nada Bueno, pues nos vamos de este hostal Y vamos a desayunar A ver si te... ¿Qué vas a desayunar? Pues yo creo que voy a repetir el... ¿Bikini? Ah, el ibérico El ibérico Bueno, pues hoy toca tortitas Que se me quedaron las ganas de probarlas Porque estamos en el mismo sitio Un zumito Y el Nesquid Pues siempre viene algo calentito bueno Sobre todo en los viajes Yo es que como que necesito algo calentito Y mi siste también se le ha pedido Lo que pasa es que sin nata Y yo me han puesto de vacía de nata Su colacao Te han puesto la mina tuya Y mi siste ahí, preciosa Siempre Y bueno Vamos a desayunar No sé dónde me voy a meter todo esto Pero es que vamos a comer bastante tarde No sé cuándo No sé cuándo A comer Bueno, pues hoy desayunamos esto ¿Verdad, siste? Sí Y ya hemos hecho el check-in En el otro estar Sí, y ya nos vamos a otro sitio He visto un cartel con Selena Y me he hecho una foto, obviamente Y... Y ahora nos vamos ya Para aquí a Europa Primero, primero te ganéas Primero, primero te ganéas No seamos tampoco muy exquisitos, eh Pues eso Tenemos las vistas A Gran Vía Ya lo veréis, ya lo veréis Ya lo veréis Lo enseñaremos Podemos apreciar esto 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 Y a esta perfección Pues eso Lucios, únete a nosotros Podéis ver esta perfección Es igual O sea, yo me quiero morir en este momento, ¿vale? Mi nude ¡Ay, qué guapo! Ya estamos en cercanías Y ya vamos de camino a Torrejón de Arroz Para que Europa Ángel Muy traslada Para que Europa Si este me tiene que preguntar a mí todo Porque no tiene ni por qué idea Porque los nombres no me quedo Además ella es la que hace el plan ni mi pregunta Si, digo no, eso no Y me dice, sí, sí, vamos, vamos Entonces para qué Luego te gusta todo lo que veis Si no es porque no me gustes Es porque Me llevas a pijo sacao Os voy a contar una cosa que me ha pasado En Sol hay gente que va disfrazada Para que se hagan fotos contigo Entonces tú le das dinero Y espera, que os voy a cambiar de sitio Ah sí, que me canso Y había un Uno disfrazado de Este que va quemado, como se llama Que tiene como cuchillos en las manos Pero todo quemado No me acuerdo como se llama Porque son las películas de miedo que me gustan Y ha venido así Y me dice Y me hace así la mano Y me dice guapo una foto Y me viene luego otro También ha disfrazado de miedo Y me viene andando así chulito Y me hace una foto y yo Pues así Me han visto cara de extranjera Y mi mamá dice que parezco un poco extranjera Hoy, porque entre que yo soy muy blanquita Los rubia Y luego encima el gorro este Pues eso Eso me ha pasado Sisters Va una extranjera conmigo Me ha salido eso del chorreo, Irene No lo puedo controlar Es que era máximamente precioso Chorreo ¿Cómo lo dices? Máximamente Quiero que veáis Estos edificios Tan guays Juan Ya estamos en el parturo Pamea, ¿dónde estamos? Pero grabé mi cara Que me cortas Tu cara Mi cara Y está muy bonito Sí, encima está nubladillo Y están saliendo las fotos Bueno, la imagen ahora Directamente O sea Tengo una foto ahí bajando Sister Pero hay que subir Sister Venga, vamos a hacer ese esfuerzo humano Es a mitad solo, ¿no? Sí, más o menos Pues eso Con dos escalones me sobra Ya Asisten un poquito de brazo Venga, tú puedes Venga, venga, sigue Dale Ya tiene su monedita A verla Yo también la tengo Y está aquí detrás Os voy a contar cómo va el parque Empieza por ahí Y... Y máximamente Máximamente ¿Qué vale? Está diciendo ¡Cheteos! ¿Qué pasa, Sister? Un poco más No me ven las caras, ¿sabes? Por favor, quedadnos ahí No salgáis Que me hago que la innecesidad En la plaza de Europa Están todas las banderas Y aquí El mapa Con mi España Con mi España ahí Celebración En la plaza von Atención En la plaza de Europa ¡Cército! ¡Vamos a cantar! ¡Ana, canta! ¡Ana, canta! ¡Ce o 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 o! ¿Dónde vamos a comer? Muy bien, hemos vuelto a los orígenes de antes, yo creo que tú nunca has llegado, eras una bebé Por fin, pizza de queso de cabra, el Assister BBQ, aunque me robara un trocito, a ver como muerdes, aunque quema un poquito ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pues una bellísima persona Y me quiere dar tres tozos, tres tozos, me he comido dos, me he dejado dos de la esta y encima quiere que me ponga eso con ella Y yo, no me entra, no puedo, no puedo más No sé, pizza tiene ¿Dónde meto yo esto? Y encima de Mazocan, ¿qué hincha más? Sí, no comentarles, ¿vale? Porque no sé dónde lo voy a meter ¡Ole! Empiezo yo a de Mazocan, sí Pues ya nos vamos a Madrid, ya hemos visto el Parque Europa, ya hemos comido Nos ha llovido, sigue lloviendo Yo no puedo más vivir, estoy hinchadísima ¿La asiste? Ha comido una barbaridad ¡Ah! Sí, sí Bueno, pues ya seguiremos contando Uy, que se me va Chicos Tenéis que ver esto Callao Callao Bueno, las obras Mejor las tapas Como podéis ver, tenemos unas vistas increíbles Y bueno, la habitación es exactamente la misma que tuvimos cuando vinimos a visita de enero Que fue el museo de Harry Potter, que os lo dejaré por aquí para que vayáis directos a verlo Si queréis ver el vídeo Y bueno, pues ahora nos vamos a ver cosas de Harry Potter Ya hemos llegado ¿Qué? Ah, vale Al Ahí Ahí, ahí, ahí Santiago Bernabéu Que tiene cojones, no he visto el de Barcelona Y esta es la segunda vez que paso por aquí Yo he llegado a entrar Pero bueno, no pasa nada Que... Pues vamos a la primera figura Aparte de la del primer día A ver Si no hay mucha gente Y nos hacemos la fotito No creo No creo, porque está lloviendo O sea que... Pues esta es la figura Quirip Con su escoba Mi hermana ya preparándose para la acción Vamos a hacerlo en las cositas Vamos a hacerlo en las cositas ¡Limbus 2000! Estamos Solas 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 Solas, solas, solas Pues estamos En la República Argentina No, en serio Somos en la parada República Argentina Que es la que hemos considerado Que nos venía mejor Porque había otra más cerca Pero era cuesta para arriba Y es la cuesta para abajo Y la diferencia Tampoco era mucha De lejos Así que Hemos preferido Bajar para abajo Así que vamos Estamos descansando un poquito Porque Estamos cansadas Sobre todo yo ¿Cómo se ha girado a mirarme? Qué fuerte Tener mano para esto Pues no se ha costado Pero aquí está La puta maleta ¿Eh? Si ves Luego más Ya está el coño Luego más tranquila Me hiciste el contrar a la aventura Pero me cago en la leche La puta maleta Desde luego La han escondido ¿Eh? Vamos a cenar Y vamos a cenar Con Adri Nuestro Nuestro fiel compañero Aquí está Aunque la Meri no haya venido Y la cámara Temos en el hostal Qué pena que mañana Tenga su universidad Pues Me he pedido unos raviolis Con muchas cosas buenas Que no sé qué son Me gustan mucho A mí una pizza Adri También tiene pesto Queso de cabra Pollo Y carne de cabra Es que apestáis mucho los dos ¿Y tú qué? La Es de cuatro quesos Olivitas Anchoritas Y bacon Muy bueno Así que vamos a correr Ya estamos en el hostal Ya nos hemos despedido De Adri Hasta Navidad Y bueno Te cortes la cabeza Gracias Y bueno El maquete desmaquillante De mi sister ahí Y ahora vamos a Desmaquillarnos Estás cortando La cabeza Antima que soy pequeña ¿Me cortas? De verdad La vida Pues eso Que me canso Que Ostras ¿Qué ha sido eso? Aquí me lo veo siempre Todo Bueno No llevabas así Creo Si tengo que confiarme De ti siempre Bueno Como iba diciendo Nos vamos a desmaquillar Estaremos hablando Un ratito Y a dormir Que mañana No vamos a madrugar No No, no, no Mañana dormimos más Porque Es el día Es el gran día Es que yo estoy de vacaciones Sabéis Y eso que viene Que sí Vale Me apetece Muy bien Estoy de vacaciones Unas cilitas Pues estamos mañana aquí Así Sin venir al cuento Buenas noches Es que si no Es que si no Trabajaría Y no podríamos estar aquí Muchacha A lo que me refería Buenas noches Buenas noches La sister Está en la ventana Helada de frío Esperando que se haga La slime miss En un anuncio Hace mucho frío Y eso que no tiene nada abierto Mira la pantalla Tenemos una televisión Bueno Pues ya Vamos a vestirnos Dormir en una cama Que no es mía Me mata el cuerpo Literalmente Estoy como Me delito Pero bueno En fin Ya poco a poco Movilando Moviéndome Y se me irá quitando Moviéndome Y se me irá quitando No Bueno Y vamos a vestirnos Hoy es el gran día Son las 12 Menos 7 minutos Ha especificado la sister Y vamos a desayunar ahora Porque no queríamos Como El concierto ya es Tarde noche Y no teníamos nada que hacer O imagina el primario No madrugamos Descansamos más Y ya está Y estamos ya aquí Para desayunar Y yo creo que me voy a hacer El desayuno bikini Que es Una ración de jamón yori Con zumo Y cola khao Así que me voy a tomar eso Y mi sister Era ibérico Así que Costumbre siempre pedirme un zumo Sister Y nuestro Nesquid Que siempre preferimos Nesquid Antes de que cola khao Y ella otro Y falta la comida ¿A qué sé sister? Lo más sexy de toda la peta Ahora sí Este es mi bikini Y mi sister Soy ibérica Es ibérica Es más español Yo soy más en la calicantina Ya vamos a comer Estamos en el Kentucky O KFC Como queráis llamarlo Y vamos a ello Onely, onely Eh, que duerme Yo agua Aquí está Mi sister en Coca-Cola La fuente liviana otra vez Otra vez la fuente liviana Me persigue Y no me gusta Está mal ganada Pero bueno Vamos a ser un poco liviana Yo creo que la hacen por compensar Como es liviana Compensa esto ¿Verdad? Verdad, verdad Vamos a hacer un pequeño adelanto Del me agajol Porque no iba a ver Pero al final Va a ver me agajol A ver si esto es Como que no iba a ver Como que no iba a ver Estaba realísimo que iba a ver Qué salsa Es muy bonito Ya estamos listas Para ver a mi No, está el concierto Del asista Pero estoy como que No, no me lo puedo creer Segunda vez que lo veo Bueno Nos vamos Ya estamos dentro Y estaba lloviendo Chippy, chippy Bueno, pero a mí se me agriza el pelo Ahora vamos a comprar Merchant ¿Sí, usted? Y andamos aquí Estamos aquí para ver a los pais Para ver a mi Astor, eh Que yo tengo aquí también el ajito Sí, pero Son míos Son mis chicos Si fueran tú y yo No estaríamos aquí Estaríamos ahí detrás También, es verdad Pero da igual No me cortes Por favor No, no, no No, no, no No, no, no ¡Gracias! 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 We've already said we love your city, we love your country, we love coming here, thank you so much for being here. ¡Gracias! Does anyone know a song called Lie to Me? ¡Gracias! Do you know how to sing it? Sing it as loud as you can. Y I saw you looking brand new all the night And I caught you looking too, but you feel it looks right You look shy, you look shy, you look shy, you look shy, you look shy Flashing backs in New York City, changing flies, so you stay with me And I'm thinking that I got this right You know I wish we never met, cause you're too hard to forget Whether I'm cleaning up your mask, or no way you're taking off your dress You say I don't let you know, when in my eyes you weep You love me, I hope you lie, 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 lie to me It's 3am and the moonlight sky see me If I can make it till dawn and I wanna be out of the city That I am happy Let's hear it Y ahora, I wish we'd never made Cause you're too hard to forget While I'm cleaning up your mess And I'll be taking off your dress And I know that you don't But if I ask you, look if you love me I help you la, 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 love, love me Sing it La, 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 la La, 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 la I know that you don't, but if I ask you Then you love me a few La, 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 la Don't you help us on me those hands up? La, 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 la La, 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 la La, 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 la I know that you don't When you fight Then you love me a few La, 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 Like me ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, en fin, vamos a cenar, que hemos pedido unas pizzas como la otra vez con... Bueno, de vuelta, me he desmaquillado ya. Unas pizzas como en el vlog anterior, que bueno, ahora os lo enseñaré para que lo veáis. Y bueno, el concierto os lo habré puesto, lo habréis visto ya, los nombres de los dos grupos que han sido los teloneros a los primeros, que han cantado unas cuantas canciones, que me han gustado bastante. Y luego ya, Faisa con Osama, los divos. Ay, bueno, pues eso. Os habré puesto un nombresito para que sepáis quién es y diferenciarlo. Y bueno, pues ha terminado el concierto. Y yo me pongo triste, ya así está. Pero bueno, los he visto por segunda vez. Bueno, queda mañana, por supuesto. Así que, bueno. ¿Sister? ¿Sister? Bien. ¿Cómo estás? Muy sonso, cansada, pero muy sonso. Muy bien. Ya vamos a hacer así, porque voy a cenar. Así que, vamos a cenar. Ya dormí, que aún nos queda un día más. Por delante. Buenos días, este... Ay, callao. Y bueno, hoy es el último día en Madrid. Y si se te cierra ya que me estoy congelando, porque hace mucho frío. Y bueno, pues ahora vamos a devolver una cosa del primar y cogerme otra cosa que la chica no me lo cobro, ni me lo puso en la bolsa. ¿Por qué? Dios sabe por qué. El caso es que, pues tengo que ir a cogérmelo, porque encima es una cosa que me hace falta, que no es de estar de capricho. Entonces vamos a eso. Luego venimos, dejamos las maletas abajo en recepción y ya nos vamos a desayunar y a ver las dos... ¿Dos, no? ¿Son dos? Las dos figuras que nos faltan de Harry Potter. Y ya venimos otra vez, comeremos por ahí, venimos otra vez, recogemos las maletas y nos iremos a la estación. Así que vamos a comenzar el día que nos quedan bastantes cosas. Pues ya estamos para desayunar y, bueno, en teoría tengo pensado lo que voy a desayunar, pero no estoy segura. Así que ahora miraré y decidiré. Diz, no me sale. Decidiré. Eso. Les voy a enseñar una cosa que me hice anoche. A ver, mirad. ¿Habéis visto? Y yo, mirad lo que me he hecho con las pulsedas. ¿Cómo? No lo sé. Pero ahí está. Pues yo me lo hice que al entrar al... Madre mía, llevo purpurina, ¿eh? No sé de dónde. Mis uñas no las hagáis caso. Que al entrar al aseo, el pestillo, cuando fui a salir, me pellizqué y me levanté la piel y mirad lo que me he hecho. En fin. ¿Y tú si estás? ¿Cómo? Yo no, o sea, yo me he visto la mañana. No sé, hice un cortecillo. Pero bueno, es ser, sí, porque me he hecho la pulsada de Anastasia. Desastre. Bueno, pues este es mi desayuno de hoy. Mi desayuno de mi fumito, que en realidad es de la sister. Pero como ya no se lo va a tomar, pues ya soy el alma caritativa. Y mi sister se va a tomar lo mismo que yo ayer. El bikini con su polagama. ¿Sister? Sí, está. Yo voy pisando fuerte. La verdad es que tengo hambre hoy. Los otros días no, pero hoy sí. Vamos a comer. Pues hemos hecho un parón porque está lloviendo a gustito. Vamos a comer un parón, pues para deshacer un poco, porque parece que no, pero los pies yo los llevo ya calados. No, llevamos rapidito por la lluvia. Claro. Entonces pues, primer parón. Ya está aquí el libro de Anastasia. ¿El qué? El libro de Anastasia. Da un poco de miedizo, eh. Qué asco. Qué asco. Sister, que te muerde, sister. La sister se queja mucho. Es que está al lado y luego andamos 15 kilómetros. Eso fue el otro día porque estuvimos en la delicada de la vida. Hay que caminar en la vida. Hay que caminar. 15 kilómetros. Y ver Madrid. Por fin la última. Lo hemos conseguido. Las lichosas... ¿Cómo se llamaban? Mandrágoras. ¿Eh? Mira qué fea es. Y ahí unos caballos. Muy normal todo. ¿Sabes? Para que veáis. Mira qué cosa más fea, más sorprenda. Esa es más bonita. Pero también es fea. Bueno, pues ya me has comido. Y ahora vamos al dichoso Palacio Real. ¿Has cogido mi papel? Está en la mochila con los billetes. Me acabo de acordar. Y bueno, hostia, qué frío. Y encima llevo los pies empapados. Y el pantalón incluido. Así que nos vamos al Palacio Real. Ya estamos en el Palacio Real. Por fin. Y ya estamos en el Palacio Real. No he podido enseñar nada porque no se podía grabar. Así que bueno. Ahora estamos en el metro y vamos a por las maletas y a renter. Y esa luz no me favorece. Las vivas máximas. Ay, no ha aparecido aún el tren. Pero bueno, la primera vez que nos pasa esto. Siempre entramos y ya está. En fin. A ver si viene ya y nos vamos para Alicante. Para Alicante. Aquí hacía frío, me cago la leche. Sí, sí. Hace fresco, fresco, fresco. Aquí estamos esperando que llegue a Alicante oficialmente y que nos hagan la puerta. Porque queremos llegar, sí, 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 para coger un taxi. Y ya estamos aquí con las maletas y todo el mundo sentado. Pero bueno, pasa nada. Ya estamos llegando a casa, has visto, ¿eh? ¿Tienes ganitas? ¿Eh? ¿Tienes ganitas? Sí. Ya estamos en nuestra portería. Mi cama es mi cama. Y bueno, ya volvemos a casita. Ya estamos en el ave de camino. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Manita salida. Suscribíos a mis redes sociales que están saliendo por aquí abajo. A la campanita. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Bye. Y acordaros de pasaros por guapa.